Esta mañana ha tenido lugar la apertura de la cuarta y última exposición que se lleva a cabo en el marco de la programación de cuaresma de la Fundación Cajasol en Sevilla. Concretamente, desde este martes y hasta el próximo 28 de marzo, se podrá disfrutar de la muestra Daniel Franca más Semana Santa, con distintos carteles de la Semana Santa sevillana, así como del principal atractivo, el cartel anunciador original de 2023. Es una cita muy especial por la oportunidad que ofrece esta exposición antológica de descubrir y admirar los trabajos del tema cofrade de este importante artista figurativo, uno de los pintores sevillanos de mayor proyección y éxito. La inauguración ha contado también con el autor del cartel de este año, quien ha agradecido a la Fundación poder participar en la muestra y explicar así la inspiración para su obra. Es un recuerdo, es mi primer recuerdo de la Semana Santa, cuando iba en el último tramo de mi hermandad de la estrella con mi padre, entonces yo escuché la levantada del palio que rompió en ese momento el silencio de las bóvedas de la catedral, entonces me di la vuelta y vi esa especie de tanque de fuego, ese tanque de luz tan portentoso. La Fundación Cajasol ofrece durante la cuaresma una intensa programación cofrade con actividades y exposiciones que evidencian el compromiso de la entidad con la preservación y la divulgación del patrimonio cultural y artístico de Andalucía.